Somos salud. Mindalia.com Somos espiritualidad. Mindalia.com Somos conciencia. Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. El ejercicio de la medirneas puede producir cansancio o fatiga. Es que no pone el número de las... El ejercicio de la medirneas puede producir cansancio o fatiga. Cualquier ejercicio prolongado de cualquier facultad provoca cansancio o fatiga. Toda actividad ocasiona necesariamente un gasto de fluido. Que como consecuencia atrae ese cansancio que se reparará con el debido descanso. Y con la influencia energética de los buenos espíritus que nos asisten. Dependiendo del estado físico y moral de la persona tendrá que tener prudencia con su actividad. Y si le ocasiona algún inconveniente debería prudente obtenerse hasta su recuperación. Hay personas que deben evitar toda causa de sobre excitación y esta es una de ellas. Hay médiums muy delicados y sensitivos que se les aconseja que se abstengan de las comunicaciones con los espíritus violentos. Cuya impresión es penosa a causa de la fatiga que de ellos resulta. En algunas comunicaciones mediúnicas pueden aparecer espíritus muy desequilibrados. Con actitudes groseras y dominantes. Cuando el médium tiene educada la fuerza nerviosa, él puede disminuir ese impacto y controlar esas actitudes. En virtud del cuadro emocional en que el espíritu comunicante se encuentran, pueden existir algunas convulsiones por el grado de armonía que presentan algunos de ellos, como los suicidas o víctimas de tragedias. Estos seres no están preparados para la vida espiritual y es eso, puede manifestarse con ciertas anomalías. Algunas expresiones que tienen los médiums, pues hay ciertas manías y vicios en los médiums que deben disciplinar. Como bostezar, llorar demasiado, toses, movimientos constantes, con piernas o movimientos de cabeza. Hay otros que tienen dependencias todas las veces en que van a comunicarse con los espíritus, golpeanme la mesa o taconean o piensan que si no lo hacen no se comunican. Son manías que no tienen mucha lógica pero que hay que respetar de momento hasta nuevas actitudes. Los médiums tienen el deber de refrenar el exceso de disturbios de la entidad comunicante. Él debe controlar al espíritu que se comunica para que éste respete su materia que es su cuerpo. Habrá síntomas que el médium expresará físicamente que vengan de parte del espíritu. Por supuesto, una voz determinada, un mal genio o su delicadeza o sensibilidad, su tristeza. Todo es natural. Yo lo que quería hacer, a ver, he expresado antes que hay cosas que son exageradas y otras que son naturales. Quiero decir que las dos pueden suceder, claro. Ay, perdona, este era este. Es que no era tal. Sepamos que el espíritu no entra dentro del medio. La comunicación es a través de perispíritu a perispíritu. Ambos se entrelazan mediante el fluido molécula a molécula. Ocupando los espacios entre ambos y le cede su campo al desencarnado, por lo tanto, la directriz es de él. Como la mediunidad es una facultad mental, deberá conectarse a las fuerzas del bien, a la oración. Renovarse gradualmente a los panoramas de la propia existencia. Domando las inclinaciones inferiores e infelices, elevando su patrón mental, actuando con un sentido noble para tener mayor vibración en las comunicaciones con los espíritus felices. Hay que ejercer la mediunidad sin que llegue a ser un peso en nuestras vidas. ¿Cuál es la finalidad de la mediunidad en la tierra? ¿El por qué y para qué? La mediunidad encierra muchas finalidades y, entre ellas, las comunicaciones y enseñanzas de los mentores espirituales, que son medianeros de las fuerzas elevadas que gobiernan la vida, sintonizando con las olas renovadoras de espíritus elevados. Cuando los mensajes provienen de esta fuente de conocimiento, a través de estos seres tan elevados, son auténticos tesoros de sabiduría. Son un conocimiento de las cosas que el hombre desconoce. Muchos de los avances en todos los campos son debido a ellos. A través de este sistema de escalarecimiento y auxilio, se ofrece un gran consuelo a los seres recién desencarnados, así como a los que llevan mucho tiempo y todavía no lo saben. Brinda consuelo a aquellas personas que han perdido un ser querido, calmándole las penas, confirmando que siguen viviendo en otro plano de existencia tan real como este y que desde allí nos ofrecen su inspiración, su amor y en los momentos que ellos pueden, se comunicarán con nosotros. La mediunidad tiene una finalidad sumamente importante. Gracias a ella, el hombre se ha concienciado de su responsabilidad, de que es un espíritu inmortal. Podemos tener aquí en la Tierra certeza de la supervivencia de la vida después de la muerte. Es gracias a ella, el hombre tiene la visión de su futuro espiritual. La afirmación de que la oportunidad de la reencarnación es para todos los seres llamados al progreso. Es una preparación de sembradores de futuro a largo plazo, a lo que todos seremos llamados en algún momento de nuestra existencia. Encontré este texto de Chico Xavier, que me parece muy interesante, que nos puede dar una aclaración bastante buena, y nos dice así. En el libro del Consolador, ese atributo de la mediunidad representa para el espíritu incluso la alborada de nuevas percepciones para el hombre del futuro, las que obtendrá cuando, por medio del progreso de la mente en el mundo, los seres humanos vean ensancharse la angosta ventana de sus cinco sentidos. Nos está diciendo que ahora mismo la mediunidad no la realizamos todos, pero que en un futuro, pues a lo mejor cuando estemos en un mundo más avanzado, será la mediunidad uno de nuestros sentidos. Lo obtendremos absolutamente todos. Con la finalidad de una amplia exteriorización de la caridad, también aquí la mediunidad nos hace su juego importante. Honrando la mediunidad en la tierra, auxiliando sin la preocupación de ser auxiliados, sirviendo sin exigencias, contribuyendo sin retribución los talentos que reciben, tratando con un alto nivel de respeto a la mediunidad. Para auxiliar sin excepción a los viajeros del escabroso camino terrestre, que es nuestro prójimo. Trabajándola podemos escuchar el relato de aquellos espíritus que nos precedieron en su viaje a la erraticidad, dándonos informaciones de todo tipo, instructivo y aclaratorio. Es la consagración del trabajo al ministerio del bien. El universo progresa con el intercambio y la mediunidad es un intercambio entre ellos. Un camino de duro trabajo. En que el espíritu está llamado a la oportunidad de servir, dando lo mejor de sí mismo, con el propósito de la perfección incesante. Nos dice Juan Antonio Durante, un gran espíritu argentino, en uno de sus libros, que por su intermediaria opción, desfilaron las grandes ideas que impulsaron al progreso y también las nefastas que detuvieron su marcha, retrasando el avance de esa misma humanidad. Por medio de estos mecanismos llegaron los grandes descubrimientos científicos. E igualmente, por ellos, pero utilizados por mentes siniestras, esos descubrimientos sirvieron también para sembrar el luto, la orfandad, la guerra y el odio. Por intermedio de los profetas que anunciaron la llegada de Cristo. Fue a raíz de la inspiración mediúnica que los paladines de la libertad trabajaron a favor de los pueblos sometidos. Y nos aconseja, cuida y valora tus condiciones psíquicas y colócalas a servirse de Jesús, el indiscutible médium de Dios, quien sabrá inspirarte para que tornes un espíritu intermediario de los dos planos de la vida, el espiritual y el material. Y lo demás te será dado por adivinio. Y nos dice Kardec, que ejercida con lógica aspiración, es un patrimonio para elevar al ser aláctea la paz. ¿Por qué se puede perder la mediunidad o ser suspendida? Las personas que vienen con este compromiso, si una vez encarnados se rebelan y si por los motivos que sean no cumple con su misión, abnegación y ayuda a los demás, se le puede retirar esa facultad, despreciando una oportunidad maravillosa de progreso espiritual, con penosas y graves consecuencias que eso conlleva. Las causas que pueden provocar ese abandono por parte de los espíritus pueden variar. Por ejemplo, cuando se sirven de ella para cosas fíbrolas o colmiras ambiciosas, no se da para que se diviertan. También puede suceder que el espíritu comunicante le dé un tiempo de reposo material que él juzga necesario en ese momento, no permitiendo que otro espíritu lo reemplace. En otros casos, ponen a prueba la paciencia y juzgan su perseverancia. Puede ser también que los espíritus abandonen a ese medio porque no pueden servirse de él. Lo pueden hacer para que le sirva de lección y hacerle ver que su facultad no depende de él y no debe embanecerse. Otros lo hacen con el propósito de que el médium medite sobre las instrucciones dadas. Puesto que la mediunidad está sujeta a intermitencias y suspensiones momentáneas, puede suceder a menudo que se produzca una interrupción que cesará cuando cese la causa que lo produjo. Las facultades mediúnicas son como los talentos, esos talentos del Evangelio. Se nos dan, pero a ver qué hacemos con ello, cómo los invertimos, o los guardamos, los sacamos el fruto, o los malgastamos, o le hacemos un mal uso. Si esos talentos sufren el insulto del egoísmo y el orgullo, la vanidad o la explotación inferior, se le puede retirar la mediunidad y verse envuelto en las penosas perspectivas de la expiación. Fijaros, ¿eh? Inconvenientes. Hay espíritus que abandonan la tierra con el alma llena de odio, con el pensamiento alterado por sentimientos de venganza. Esperan en las sombras el momento propicio para satisfacer sus odios y rencores a costa de los médiums. Estos médiums, pocos experimentados, imprudentes e imprevisores, que sin precaución ni cuidado, abren de par en par las vías que comunican a nuestro mundo con el mundo de los espíritus. Por esto en medio nos vienen los engaños audaces, las mistificaciones, maniobras que conducen a los médiums a la obsesión y a la fascinación. Dos temas que vamos a pasar por alto porque ya lo hemos tratado en bastantes conferencias y necesitan de mucha profundidad. Es uno de los mayores inconvenientes la obsesión de la mediunidad. Como vemos, el mundo de los espíritus puede traer muchos inconvenientes a los medios que no tienen ni conocimiento ni preparación para realizar su facultad, puesto que no están exentos de la influencia de los espíritus perversos, malintencionados, burlones y groseros. Los abusos que provienen de una práctica inconsciente y fígola llena de ignorancia sobre el tema nos pueden llevar a cometer errores que pueden perturbar nuestra vida, nuestro estado psíquico y emocional. Todo médium debe desconfiar del arrastramiento irresistible que lo lleva a escribir sin cesar y en los momentos inoportunos. Debe ser dueño de sí mismo y no escribir sino cuando él quiera. Debemos dominar a esos espíritus inferiores que perturban nuestros sueños, nuestro descanso nocturno, que nos despiertan a su antojo para satisfacer sus deseos y sus caprichos pretendiendo que hagamos lo que nos indican como escribir, ver imágenes que nos inculcan en la mente o hacernos cosas ridículas y sorprendentes. Debemos negarnos a participar de estas manipulaciones con firmeza y autoridad. Que se cansen y que se marchen. Un inconveniente común que acecha nuestros médiums son aquellos espíritus que se hacen pasar por entidades místicas o santas o firmando textos diciendo que son Jesús, la Virgen, ángeles o cualquier otro personaje bíblico o histórico. No hay otro criterio para discernir el valor de los espíritus sino el buen sentido. Toda fórmula dada a este efecto por los propios espíritus es absurda y no puede emanar de espíritus superiores. No creo que espíritus tan elevados como Jesús, María de Nazaret se hayan aparecido a nadie en estos tiempos. Jesús lo hizo cuando fue el momento oportuno y para el bien de la humanidad. Qué fácil resulta a los espíritus de las tinieblas engañar a pobres incautos humanos con buena voluntad. Jesús es un ser que está en los máximos niveles de la evolución. Es el mentor espiritual de nuestro planeta y bajo su altísima autoridad se encuentran infinitas legiones de seres espirituales que se encargan de hacer cumplir sus designios para la correcta evolución de todos nosotros. Pensar que un ser de esta categoría podría comunicarse con nosotros manifiesta una gran ignorancia sobre todo sobre las leyes universales. Podemos pensar por deducción que el maestro no iba a reducir el enorme potencial espiritual para bajar a comunicarse con ciertos mortales y además estaría faltando a las leyes de las jerarquías espirituales. Los espíritus de las tinieblas tratan de esta manera de desprestigiar el espiritismo muchas veces apoderándose de las direcciones mentales y físicas y espirituales de algunos médiums y algunos grupos. Mediums abramos los ojos ya nos lo recomendó el maestro cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas y son por dentro globos. Para conseguir sus oscuros fines se valen de mil argucias y disfraces actúan con sutileza con mucha astucia y una humildad muy bien fingida. Los espíritus con conocimiento nos aconsejan que judiemos a los espíritus como a los hombres por su lenguaje jamás se contradicen no hay en ellos ni arrogancia ni aspereza ni orgullo o fanfronería ni presumen de nada son nobles y dignos benevolentes siempre nos aconsejan ellos que ellos exponen y nunca imponen nada sobre lo que ignoran se callan y se retiran si fuera necesario. podemos encontrarnos con medios endiosados podemos encontrarnos con medios endiosados basados en el egoísmo corriendo el peligro de caer en tentación de creerse que es algo suyo lo que no le pertenece entendemos que el medio no habla por sí mismo lo que él presenta de noble de engrandecido se debe a la asistencia y a la misericordia de los espíritus comunicantes por lo tanto no debe alabarse de una virtud que no le pertenece la vanidad puede perjudicarle y mucho eso no dispensa que los compañeros le puedan incentivar para que él crezca a que se adiestre cada vez más y mejor a que estudie y trabaje al lado del mal existe el remedio para librarnos de las malas influencias poseemos un medio poderoso un sostén un alimento renovador elevando el pensamiento fijo en Dios a través de la oración es como una luz que disipa las sombras y aleja a los espíritus de las más tinieblas la oración tiene un poder dinámico y magnético muy considerable nos advierte también aquí Kardec que es necesario no atribuir un origen oculto a todo lo que no se comprenda agrega que sería una verdadera superstición ver por todas partes espíritus ocupados en hacer o provocar ciertos disturbios que lo más normal es que lo atribuyamos al descuido para que no estemos siempre pensando que todo lo que nos pasa o que nos vemos son cosas de los espíritus también pueden suceder cosas que están dentro de la normalidad de lo que nosotros hacemos el animismo como fenómeno espírita la codificación conceptúa el alma como ánima de ahí el enfoque de la cuestión de animismo viene del alma de uno mismo aunque la terminología animismo fue propuesta por Alejandro Escasot escritor y traductor ruso autor del libro animismo y espiritismo un libro bastante interesante en el caso del animismo tenemos referencias muy reducidas en un conjunto de fenómenos psíquicos producidos con la cooperación consciente o inconsciente de los medios en acción nos dice la pregunta 215 del libro de los medios hemos dicho que es indiferente saber si el pensamiento viene del medios o de un espíritu extraño sobre todo cuando un medio puramente intuitivo o inspirado hace un trabajo de imaginación por sí mismo poco importa que se atribuya un pensamiento que le fuera sugerido si las ideas son buenas que de gracias por ella a su buen genio y le serán sugeridas otras estas inspiraciones son practicadas por los poetas los filósofos y los sabios también en el capítulo 19 del libro de los medios tenemos la siguiente pregunta interesante las comunicaciones escritas o verbales pueden también provenir del mismo espíritu encarnado en el medio el alma del medio encarnado puede comunicarse como la de cualquier otro si goza de cierto grado de libertad recobrará todas sus cualidades de espíritu vosotros tenéis la prueba que llevan al alma de las personas vivientes que vienen a visitaros y a menudo se os comunican por la escritura sin que las llaméis porque es merecer que sepáis que entre los espíritus que evocáis los hay que están encarnados en la tierra entonces los hablan como espíritus y no como hombres porque quisierais porque quisierais que no fuese lo mismo con la del medium aquí tenemos un aspecto de animismo tenemos que tener en cuenta y que no se nos olvide que hay facultades que se realizan anímicamente y que también pueden proceder de un espíritu manifestante como la evidencia que pueden suceder por los dos casos podemos encontrar las actividades en que una alma encarnada puede realizar mientras que está desdoblada a lo que podíamos apoyar con la palabra animismo puesto que son realizaciones que ejecuta la misma alma el sueño común incluso los sueños con contactos personales con individuos encarnados o desencarnados donde podemos realizar trabajos que nos sorprenderían si los recordáramos podemos mover objetos o accionar sobre la materia sin un contacto aparente es decir sin percibir que venga de otro espíritu o de otro fenómeno ajeno a nosotros apariciones de bicorparidad materializaciones hidroplastías de todo tipo pueden proceder de la facultad de su propio espíritu el sonámbulo obra bajo la influencia de su propio espíritu también su propia alma es la que en momentos de emancipación ve oye percibe más allá de los límites de los sentidos lo que él expresa lo saca de sí mismo en la práctica de la mediunidad ¿qué es el animismo? el animismo es el estado o fenómeno en que la propia alma del mediún opera en vez de un espíritu extraño a la persona que está realizando la mediunidad la comunicación no viene de otro espíritu sino del mismo por lo tanto no se trata de un fenómeno mediúnico sino de un fenómeno anímico así se procesa una comunicación anímica en vez de entrar en trance mediúnico el mediún se adentra en su propio mundo íntimo y da la manifestación pero no está bajo la influencia de otro espíritu habla y obra por sí mismo aunque lo haga de modo diferente de lo normal no se trata de fraude sino si no finge y quiere engañar a nadie claro también nuestro espíritu encarnado puede desdoblarse en una mediunidad influenciar a otra persona que esté en el grupo y usarla como un medium manifestándose con cualquier información a esto también lo llamaríamos animismo puesto que es el espíritu de un encarnado que está junto a nosotros debemos tener presente siempre que el fenómeno mediúnico se da por medio de una coparticipación del espíritu encarnado ciertamente ocurren manifestaciones de animismo puro o sea comunicaciones y fenómenos producidos por el espíritu del medium sin ningún componente espiritual extraño es decir sin la participación de otro espíritu eso no constituye un motivo para condenar al medium sino que debe ser objeto de examen y análisis competente y sereno con la finalidad de apurar el sentido del fenómeno además de sus causas o consecuencias que esto puede traer pongamos atención a un pormenor importante que es muy desatendido en las discusiones acerca de la mediunidad el fenómeno del fraude nada tiene que ver con el animismo una persona puede estar haciendo un fraude y otra cosa es que esté haciendo animismo ya lo he explicado antes aunque este sea inconsciente no es el espíritu del medium el que lo está produciendo a través de su propio cuerpo mediumizado para decir expresiones como si fuera de un espíritu ahora si es el medium como persona es decir como ser encarnado quien no está siendo honesto ni con los asistentes ni consigo mismo podemos preguntarnos por qué lo hace por exhibicionismo vanidad deseo de agradar tiene o no facultades mediúnicas auténticas deberá ser ayudado si él lo admite haciéndole ver que no tiene facultades auténticas o si las tiene librarse de esos defectos y hacerse un medium confiable el animismo está siempre presente en las manifestaciones el medium capta el flujo mental de la entidad y lo transmite utilizándose de sus propios recursos siempre habrá algo de él mismo principalmente si es principiante con dificultad para distinguir entre lo que es suyo y lo que viene del espíritu en cuanto a los experimentados ya hemos dicho antes que interfieren o mucho menos o muy poco y si el animismo forma parte del proceso mediúnico siempre habrá un porcentaje a ser considerado no fijo y si variable envolviendo el grado del desarrollo del medium es muy difícil catalogar el grado que cada uno puede llegar a tener de animismo sobre todo en una comunicación mediúnica puede ocurrir una manifestación especialmente anímica sin que el propio medium lo perciba pues es común que ocurra cuando está bajo intención nerviosa es difícil para tratar con determinados problemas de orden particular las emociones tienden a interferir y él acaba transmitiendo algo de su propia angustia en una manifestación inconsciente esto no sería mistificación porque no hay intencionalidad el medium no está intentando engañar a nadie es víctima de sus propios desajustes y no tiene conciencia de lo que está ocurriendo cuando se percibe que el medium está en dinámica del animismo ¿cómo se debe actuar? volvemos a repetir que como el animismo es más evidente en la mediunidad de principiantes en vías de desarrollo la paciencia y la oportunidad juzgará un papel importante es preciso tener cuidado y ser prudentes hasta tener una conclusión contrastada y segura se puede ver animismo donde no exista y al contrario si la experiencia durante el elevado tiempo nos dijera que hay un porcentaje de que es real se debería hablar con el medium particularmente y exponerle el caso aconsejarle y orientarle a otras actividades de apoyo sin entrar en un malestar personal puede que no sea el momento de esa actividad o es que en esta existencia no traemos ese compromiso normalmente a esas reuniones comparecen espíritus sufridores con problemas de adaptación a la vida espiritual inconscientes de su situación el dirigente no necesita preocuparse demasiado con el grado de animismo que vuelve las manifestaciones limitándose a ayudar a las entidades que se manifiestan es dar un tiempo siempre orientado a los medium para el estudio a fin de que se superen las dificultades iniciales casi todos sabemos que una de las facultades del perispíritu es la expansión puesto cuanto más expande el perispíritu mayor será el grado de expresión del espíritu se tendrá mayor conexión con nuestro inconsciente pudiendo expresar conocimiento y acontecimientos pasados guardados en nuestros repliegues perispirituales de los cuales nosotros por la ley del olvido los tenemos dormidos y se pueden exteriorizar a través del llamado animismo ninguno de nosotros podríamos decir que grado de sabiduría tenemos adquirida a través de tantas encarnaciones como habremos vivido teniendo el conocimiento que nos aporta el espiritismo de que nada se pierde de nuestros conocimientos adquiridos si no se quedan archivados escondidos y expulsados en otros planos de conciencia para nuestras experiencias por si en algún momento tienen que ser utilizadas para nuestro aprendizaje y adelanto solo en aquel instante de la concentración medígnica a través del ejercicio continuo el tiempo nos dará la lucidez y la seguridad para poder discernir cuando se trata de una información de nuestros propios archivos o de interferencias de los buenos espíritus para opinar sobre un tema como la mediunidad antes hay que estudiarla para poder comprenderla comprenderla para poder juzgarla y esto únicamente puede hacerse si se acude a las fuentes serias y originales como puede ser el libro de los medios nos dice León Denis designamos la palabra animismo todos los fenómenos intelectuales y físicos que dejan suponer una actividad extracorpórea la obra que debemos realizar cada uno de nosotros se sintetiza en tres palabras saber creer y querer saber que tenemos en nosotros recursos inagutables creer en la eficacia de nuestra acción sobre los mundos de la materia y del espíritu y querer el bien dirigiendo nuestros pensamientos hacia lo que es bello y grande confirmando nuestras acciones a las leyes eternas del trabajo de la justicia y del amor gracias pues hay un poquito tiempo para que podáis preguntar algo facilito porque ya he tenido bastante información ¿alguna pregunta? las experiencias cercanas a la muerte las personas hablan de que han estado con la figura de Jesús ahí sí Jesús se presenta a ver yo conozco algún caso que han dicho eso pero nuestro subconsciente y nuestra mente puede jugarnos un papel muy importante porque a lo mejor nosotros en ese estado estamos pensando en él que nos ayude y podemos ver esa imagen sin que él esté presente ¿sabes? puede ser un ángel un ser de luz sí nosotros interiormente podemos tener ese deseo y entonces nos pueden dar esa proyección para que nosotros veamos a Jesús o a que el que era otro espíritu eso no quiere decir que Jesús esté allí presente ¿vale? gracias ¿se conoce algún caso de personas que hayan tenido el mismo sueño sobre nuestras vidas o sea espíritus que han encarnado que ya traen experiencia de otras vidas han podido tener las dos el mismo sueño es que no sé lo que quieres decir con eso o sea dos personas que pueden tener el mismo sueño es que no le encuentro un sentido no 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 encuentro un sentido a eso porque si tú estás en para recibir una información ah para recibir una información a ver si ellos quieren dar una información y quieren que sea contrastada te la pueden dar a ti y me la pueden dar a mí ¿eso es a lo que te refieres? sí eso sí puede suceder pero concretamente cuando sea una información para que tenga veracidad ¿sabes? sí entonces sí ¿algo más? muy buenas a mí me gustaría saber a nivel de tu día a día cómo la mediunidad te ha ayudado hemos comentado los aspectos positivos negativos a nivel positivo que es lo que nos interesa sobre ti pues mira a mí la mediunidad a nivel yo he tenido dos facetas la primera que fue el inconveniente de no saber qué me pasaba y tal pero una vez que ya llegué al espiritismo pues mi vida cambió yo creo que como cambian casi todas las personas que entran en el espiritismo porque primero me hizo ver una realidad que yo no conocía que lo que me estaba sucediendo no era nada anormal que era todo normal me enseñó a que no era una persona desequilibrada sino que sí tenía un juicio y que todas esas cosas porque como he dicho antes la gente tiene tendencia cuando tú dices que tiene mediunidad es que esta está te hacen así esta está ¿no? entonces tú llegas a dudar ¿será verdad que mi mente no está bien? cuando llegas al espiritismo y te confirma que todo eso que te está pasando es natural pues tú empiezas a indagar la información que te van dando te va construyendo te va haciendo quitarte unas tendencias que tienes psicológicas del pasado de tu forma de vivir de aprender de enseñanza y vas cambiándolas por todo eso que te están enseñando que lo ves natural lógico y aparte si vienes de una raíz católica que te han hecho ver cosas y tú entras aquí y dices pero bueno ¿cómo he podido tener los ojos tan cerrados? o sea la mediunidad luego te enseña a todo lo que sí quería transmitir pues es que la mediunidad como el espiritismo en sí te da una conformidad te da una seguridad te da tanto que dices es que no tengo que buscar más porque yo antes había buscado claro para ver qué es lo que te pasa que cuando llegas a este a este término ya ya no tienes que buscar ya te lo da todo es que te lo da todo yo creo que más o menos te he contestado gracias yo quería hacerte una pregunta porque comentáis muchas primero enhorabuena gracias primero de todo que hay muchos tipos de mediunidad y las más relevantes son pues un poco como las vuestras que sois grandes estudiosos que conocéis la doctrina que habéis practicado muchísimo que tenéis la asistencia de hermanos mayores y demás pero hay como 70 80 formas que comenta esta mediunidad y no sé me gustaría si es posible que pudierais comentar algunas que pudieran ser más pequeñitas por las que a lo mejor nos podemos identificar bueno pues la intuición por ejemplo hay personas que son muy intuitivas que no desarrollan la mediunidad que no están en un centro espírita la sensibilidad de uy yo sé que esa persona está pensando esto cosas así que es un tipo de mediunidades porque también lo son porque muchas son inspiradas por los hermanos que están a nuestro lado pero a lo mejor nos hemos tenido una mediunidad muy ostensiva y no hemos buscado pero es que hay tantas clases de mediunidades que se puedan realizar dentro del espiritismo o fuera de él porque claro como he dicho antes el espiritismo no es un tipo de escuela que nos enseña a poder conocer primero que es una mediunidad como utilizarla para no ser engañados para tal pero bueno es que hay tantas clases de mediunidades porque hay mucha gente evidente casual que ve cosas y luego se retira yo conozco a gente que tiene una visión totalmente auténtica y sin embargo no quiere desarrollarla y una pregunta ¿se puede estar trabajando mediúnicamente mientras termimos como has comentado con el tema del animismo y demás que está muy bien explicado pero no tener conciencia de ello y no recortar y no recortar nada claro y no recortar nada y no recortar nada por el consejo que me diste y yo decía Dios mío ¿qué consejo le he dado? si yo no le he dado ningún consejo no me acordaba eso es un tipo de mediunidad sin yo saber sin estar en estado de preparación sin nada pero bueno pues me utilizaban a mí para orientar a esa persona y yo no me daba cuenta después decía pero bueno ¿cómo me dice esta persona esto? si yo no lo recordaba en el momento que se lo estaba diciendo estaría consciente pero luego después entonces un tipo de mediunidad que está ahí que luego ya se haya desarrollado ¿no? Pilar y a raíz de lo mismo ¿qué le tendríamos que decir a una persona que uno sabe que tiene alguno de estos algo de desarrollo de mediunidad y no lo quiere no sabe cómo seguir? pues si no sabe cómo seguir la instrucción es la mejor de decirle ves a un sitio adecuado donde te puedan orientar porque ¿quién le va a orientar? la vecina la amiga que le va a dar a lo mejor pautas que no le van a sentar bien que no van a venir bien pues cuando tú ves que una persona tiene mediunidad si tú conoces un sitio donde pueda ir lo mejor es que tenga un aprendizaje eso es lo más aconsejable porque eso le va a dar a ella seguridad cuando empiezas a trabajar la mediunidad que es un periodo de una gran inseguridad dudas etcétera ¿cómo distinguir que hay realmente mediunidad a que es animismo o simplemente imaginación que te montas ahí un imperio en la cabeza ¿cómo distinguir? es que es muy difícil muy difícil o sea lo que sí por ejemplo si ya sabemos que cuando empezamos es más fácil que tengamos animismo porque no lo dice de Odenis no lo dicen los autores espiritistas más importantes si ellos te dicen cuando hay principiantes hay más animismo que otra cosa se puede combinar entonces si tú eres un principiante eso no quiere decir que como principiante seas un buen medio vamos también puede estar ahí dentro de esa lógica pero como bien he dicho antes la materia que nosotros tenemos los canales mediúnicos que los tenemos que limpiar pues es más probable que en esos tiempos tengamos más animismo que otra cosa pero no es una ley concreta ¿sabes? porque no vamos a desilusionar al que sea o el medium y no tenga y no haya pasado un tiempo bueno pues muchas gracias a todos por adiós por adiós y no hay